con los otros municipios de gobiernos semestres, San Pedro Tlaquepaque declinó asistir a las mesas de seguridad convocadas por el gobierno federal. La alcaldesa Mariana Limón aclaró que sí desean hacer un trabajo coordinado con el nuevo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, pero únicamente si se respeta la autonomía del Estado y de los municipios. Dijo que por lo pronto están dispuestos a escuchar sin firmar acuerdos. Creo que los municipios tenemos autonomía, nosotros estamos regidos por el 115 constitucional y creo que están muy escritas cuáles son las funciones tanto de los municipios, así es que esperaremos que llegue el gobernador electo para tener coordinación directamente con él. La alcaldesa de Tlaquepaque presentó Águila de Barro de Alberto de Casillas en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. En este libro se relata la campaña de Mariana Limón para la reelección en este municipio, incluidos los momentos complicados, riesgos por romper protocolos, la muerte de Pancho a su mascota justo el día de la elección y cómo ese día saca toda la atención contenida. Y entonces cuando muere Pancho, pues se viene todo ese cúmulo de emociones y ahí la sacamos en ese momento. Y vimos toda esa, como yo les he dicho en muchas ocasiones a muchas mujeres en diferentes partes que he podido dar mi experiencia como presidenta, toda esa maldad y toda esa violencia sin freno que han tenido hacia la mujer. Ese machismo, esa misoginia que de verdad hemos sufrido todas. A pesar de las vicisitudes de gobernar, María Elena Limón, primera alcaldesa de Tlaquepaque, aclaró que lo volvería a hacer. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Georgina García Solís.